Es de la misma raza, es un bengalí, es un bengalí, es de la misma raza y se parece mucho, pero no tiene nada que ver Vegetita está en plan envidioso, dice que quiere... en plan que le gusta mucho Miren amigos, en el edificio hay palomas, yo no lo puedo creer, están acá, las tengo que atrapar, las tengo que devolver a sus Son libres, yo soy libre ¿Qué pasa? Son libres como el viento MOTS, ¿qué es eso? Vení, pobre Ili ¿Qué suena? No, no te lastimes, mira, está ahí, ¿la ves? Vení a casa Uy, qué pelotuda ¿Qué te he pasado? Vení ¿De dónde sale ese sonido? No entiendo nada Es por uno de sus que he puesto Se mató, boludo Para MOTS Le quiero dar la libertad, le quiero dar... Vení, mami Vení, salí para allá MOTS Se la dio un porrazo Se la dio acá en la nuca, boludo MOTS ¿Qué es esto? ¿Por qué suena? ¿Dónde está? Es Discord Ahí, volá para allá Ay, se lastimó Vení Vení, vení, para allá No, Discord no hay nadie Vení, vení, para allá Y el TeamSpeak tampoco, no entiendo nada Ay, te diste un... Ahora te voy a dar agua Vení, joplo ¿Qué coño es esto? No somos nosotros, entonces ¿qué coño es? Gente, solo estoy metido en Discord Ahora te voy a dar... Mira Estoy en el Discord, está like, pero está muteado Así que él no es Estoy en el TS, no hay nadie Soy yo, perdón, perdón, perdón Estaba tocando streamer y me enchamando ¡Me mato! Te juro que es susto que me has dado Vení, vení, que te voy a dar agua Pero quítalo Quítalo, que sigue sonando Claro, te la diste Te quedó la cabeza en carta Vení, ahí ¡Ibana! Dale Pero que sigue meando Es que no sé de dónde suena Quítate todo, quítate todo ¿Cómo lo has quitado todo? Pero sigue sonando Un hombre meando ¿Cómo que un hombre meando? Un hombre argentino meando ¡No! 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 ¡No!